Esta noche el escenario de la Arena of Sound va a temblar, pero hasta entonces lo tenemos nosotros, Cyclet. ¿Qué tal? Un placer, buenas noches. Oye, te estrenas en la Arena of Sound, ¿no? Con muchas ganas, sí. A ver si perdemos la virginidad aquí por todo lo alto. ¿Cómo estás viendo el público, de momento? Todavía no nos ha dado tiempo a ver mucho, pero... Vamos, los colegas que tengo que han actuado y tal, que de puta madre, que la gente muy bien. Hubo algún problema de organización, de que nos han pasado de este a tal, pero vamos a reventarlo. Lo que pasa es que les han visto que eran tantísimos la gente que les iba a ver, que han dicho, ojito, ¿no? Bueno, nosotros cuanto mejor equipo tengamos y mejores cosas podamos hacer para la gente, pues mejor. Oye, kids, a ver, cuéntame, ¿de dónde surgió la idea? Último lanzamiento que te has tenido. Eso, Cyclet, mi hermanito, mira, enfócale ahí. Ahora le vamos a pillar, ahora le vamos a pillar. Pues, sí, el último que sacamos está producido por Pablo, lo grabamos en Nueva York, el vídeo, y bueno, un poco de vacileo ahí votando, que también hacía falta. Oye, eso te iba a preguntar, ¿os fuiste a Nueva York? ¿Habíais ido antes? No, la verdad que por desgracia no habíamos estado nunca. Fuimos a tocar a México y, bueno, aprovechamos el viaje y fuimos a Nueva York, conocimos gente allí, hicimos enlaces y muy bien, la verdad. ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado de esta ciudad? ¿De qué? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? El Two Bros, este, el Two Brothers, las pizzas esas por un pavo. ¿Y por qué Nueva York como escenario del videoclip? Era un poco como la línea de la película de Kids, también por eso fijamos un poco, íbamos a llevarlo por esa estética de los chavales, pero al final, bueno, estábamos a ir pasándolo bien, tiramos del rollo de los recreativos y es un poco eso, como tú quieres jugar pero no llegas, vacileo. Risa, sí, iba a ir un poco por la línea de la película y todo esto y sí que en la gama de colores luego en el vídeo y todo eso lo utilizamos así, pero bueno, al final hicimos un poco lo que nos dio una gana. Oye, ¿tú formas parte también de la idea creativa de la historia, el vestuario, del videoclip? Sí, hombre, siempre yo estoy encima de todo. Tengo, por suerte, quien me trabaja el estilismo, quien hace las producciones, quien se encarga de la foto, quien tal, pero sí que yo estoy ahí de... ¿De ojo? ¿Ojo a vicio? Sí, sí, coño. Al final, si no te preocupas tú por tu negocio, no lo va a hacer nadie. Pues sí. Oye, ¿hay algún tema tuyo especialmente que te haya marcado? Sí, sí, todos. En mayor o en menor medida todos. Algunos más de una manera, otros más de otra, pero sí, por supuesto, todos son mi vida, es lo que cuento, claro. Oye, vimos un post en el que pones una frase de Rosalía, muy bonita, y si no te agarro siento que será mi culpa. ¿Eso qué es? ¿Por qué es? ¿La mejor de España? No, es verdad, a mí me gusta mucho. Yo siempre, desde que más o menos empecé a ser conocida, me gustaba mucho, y lo que está haciendo ahora es una maravilla y es buenísimo que sea como un referente a nivel español para abrir a todo, es genial. ¿Y una colaboración con ella? Aseverado, ojalá, hombre. Ojalá. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir con las preguntas que nos están enviando los fans, ¿vale? María quiere saber cómo se conocieron Recyclet y Selecta. De pequeños, bueno, hace como cuatro o cinco años o así. Por un amigo nuestro, por error Bakwi, el productor también, vivían juntos ellos. Empezamos a tener relación, pero cada uno hacíamos nuestra vida, ¿no? Y desde hace un año y pico empezamos a trabajar juntos, un poco por probar, y al final, mira, pues aquí estamos y muy bien, la verdad. Bueno, mucha gente también nos ha preguntado por un nuevo single, nuevo disco incluso. ¿Hay algo que nos puedas adelantar? Los privilegiados que vengan hoy al Negrita lo sabrán. ¡Ostras, tombazo! O sea, que se lo tienen que ver, sí o sí. Sí, hombre, sí. Vale, Alex TN. Grupo. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá, ven. Se va a vestir, se va a vestir. Mientras tanto. No te vistas, no te vistas así. Natural, natural. ¿Qué tal? Aquí estamos. Dice que estamos haciendo algo, digo que los que vengan aquí lo verán. Nah, esto es mentira, en realidad. Que no estéis preparada, de verdad, no se lo hará. Bueno, luego lo veremos, luego lo veremos. Un adelante pequeñito. No sé, una canción nueva, vamos a estrenar una canción nueva. ¿En serio? No sé si podía decirlo, no, Jorge, pero... Ahora ya no, ahora ya no lo vamos a hacer. Sí, por favor. Una canción nueva y todos contentos. Vale, está bien. Oye, ¿cómo estás viviendo la arena? ¿Qué te parece? Bien, súper guay, acabamos de llegar, mucho calor, pero súper guay. Con muchas ganas tenía un calor que no puedo con ello. Te vais a dar todo, ¿no? Obvio, obvio, obvio. ¿Qué cómo nos conocías? ¿Qué cómo nos conocías? De Avila y él paraba por el piso, por donde vivía con él y hacía música con él y yo lo conocía ahí. En plan, yo todavía no trabajaba con raperos ni nada, yo tenía mi movida en la electrónica y lo conocí de ahí. Y luego ya un par de años después, cuando ya estaba preparado, le dije, ¡eh! Ya lo estamos matando. ¿Hacemos música o qué? Oye, dicen que tu sonido es uno de los mejores que hay ahora mismo. ¿Quién dice eso? Mucha gente de las preguntas que nos han metido. O sea, muchas gracias. Eso intentamos, por lo menos. Que en realidad soy un friki. Soy un friki, es verdad, es verdad. Soy un friki y es eso, pues yo qué sé, muchas gracias. Si os gusta cómo suena, ole, vamos a seguir así. Bueno, vamos a seguir con las preguntillas que se han hecho, ¿vale? ¿Grupo o cantante que más os guste del Arenal? Hace Alia Banks. Eleccionado. ¿Es que el Recycle J? No, Bad Bunny, el Bad Bunny mola. Yo soy muy adolescente, a mí me mola Bad Bunny mucho. Bueno, a ver, evolución de vuestra música desde los inicios hasta ahora. Contadme un poquito. Yo empecé con la Batalla de Gallos, Freestyle. Saqué unos cuantas maquetas así como cool. Trabajaba con Prefijo 91, con la Trupe Chingona, con mis amigos, ¿no? Mientras yo estudiaba y hacía mi vida. Y llegó un momento en el que ya empecé, bueno, después cambié de nombre a Recycle J. Unos cuantos EPs, cosas cortitas de tres temas así. Con One Pass trabajé, con Hijos de la Ruina, con Atos y War. Y hasta que yo estuve trabajando en un disco que estaba ahí. Y a través de, al final, con Pablo, toda la movida, pues salió Oro Rosa. Hemos estado girando por ahí. Y ahora, pues lo que estáis viendo. O sea, un no parar. ¿Y tú cómo empezaste? Lo mío es eso. Yo vengo del Bacalao. He escuchado Bacalao toda mi vida. Y es eso. Yo descubrí la música. Me hice productor de electrónica. Y por eso, pues pasé unos tres, los tres primeros años o algo así. Producía toda electrónica. Y luego eso, pues descubrí este mundo. Me gustaba mucho este tipo de música y demás. Y quizá por eso se me puede dar. Pues eso sí, un friki en la electrónica, de compresión de sonidos y todo eso. Y luego, pues dentro del rap, como que no hay mucha gente que tenga sus conocimientos o algo así. Entonces, como vengo de algo muy friki, es algo en lo que me desenvuelvo bien. Es lo que dice mucha gente. Eso es, eso es. Entonces, eso, mi historia es electrónica y ahora hago con este. Si, nada, ya ves tú. Vaya peligro, vaya peligro. Bueno, mucha gente me dice que expliques el tatuaje. ¿El círculo y el palo? Sí. Que se lo tatúan si lo explicas. ¡Ay, Dios, no me lo explico! ¡Guau, mira! No sé qué han visto, pero... ¿Quién es, quién es? Cuéntanos. Ese cabrón es el diseñador de todo lo que hemos hecho con oro rosa y todo. Luis Valverde, un puto máquina. El círculo y el palo significa el cero negativo. Realmente, es esta vaina. Vale, es el cero negativo que es mi sangre. Y básicamente, pues significa que es un grupo sanguíneo en el que yo puedo dar a todos los grupos sanguíneos, pero yo solo puedo recibir de los cero negativos. Y un poco es ese concepto, en plan... En la música, yo doy para todos y recibo de los míos. Y vino un poco de ahí y bueno, ahora ya lo voy diciendo. Pero sí, es eso, es eso, cero negativo. Vienen muchas preguntas desde Argentina, como el de Kia Colomer. ¿Qué es lo que más te gusta de ser músico? Poder vivir cómodamente de algo que me gusta y tener la suerte de poder hacerlo. Pepe Alegre, ¿cuál es tu canción favorita para tocar en un concierto? Ahora, aunque digan que yo. Pero antes la de Bete, del trabajo de Blow, con FM. ¿Para cuándo la peli, capítulo 3? Lleva hecha un mes y pico, pero estoy discutido con el Foggi. Ahí está el Foggi. Y nada, estamos viendo un poco... dándole una vuelta además. O sea, realmente en este capítulo hemos recurrido a otras cosas. El primero era como más la presentación de Oro Rosa, el segundo era making of, más de risas, cosas así. Y en este teníamos la gira por México, todo el final de Oro Rosa hasta el 4, que son los festivales y todo esto. Y básicamente le estamos metiendo un videoclip y le estamos metiendo movidas, ya lo veréis. Pero la espera merecerá la pena. Bueno, Robert, ¿no me quieres saber cuándo será tu próximo concierto en Madrid? Antes de que termine el año habrá un concierto por todo lo grande en Madrid. ¡Ostras! ¡Atención! Ya hicimos Bat y Barceló, las llenamos, muy contentos, madrileños, y lo duplicaremos, intentaremos saber. Bueno, estás el 10 en Salou y el 14 en Ibiza, ¿no? Sí, lo de Salou creo que se va a posponer. No lo sé muy bien, pero estaban ahí las infiltraciones. Y el 14 estamos en Ibiza, sí. Un festival allí chulo, con artista guay, va a estar muy bien eso. Bueno, hemos visto una foto que has subido en Insta para que la gente venga a la arena, le entre la multitud. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Con qué vas a sorprendernos? Bueno, la verdad que tenemos un show curioso. Si nos dejan hacerlo y sale todo bien, va a ser el concierto. Y si no, va a ser la polla también. Pero tenemos buenas ideas, hemos traído una propuesta audiovisual que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Y bueno, a ver si nos sale todo bien, va a estar muy chulo. Los que estéis ahí no estéis en el directo, así que esperemos que salga bien para que lo podáis ver más adelante. Bueno, pues que la sonrisa más bonita del Trappe Español se despida. Muchísima suerte, gracias por estar con play. Muchas gracias, un placer chavales.